A fines del mes de febrero y principios de marzo tomamos rumbo hacia el sur de Brasil. Primeramente llegamos a la ciudad de Puerto Alegre, en donde estuvimos unos días, para tomar rumbo en colectivo hasta el estado de Florianópolis, donde conocimos varias playas con aguas verdes, cristalinas, entre ellas en la isla Campeche, realmente un lugar paradisíaco. Y visitamos edificios históricos, el muy famoso Jardín Botánico, así como también otros parques temáticos como el Parque Alemán, el Parque Tanguá, para finalmente regresar en colectivo hasta la ciudad de Puerto Alegre y tomar un avión de regreso directo hasta la ciudad de Río Cuarto. Realmente una experiencia hermosa y súper recomendable. Hola, soy Elsa. En el 2014 tuve la oportunidad de conocer Bariloche con mi nieta Mairena. Fue un viaje inolvidable, no solo por los bellísimos paisajes, sino porque nos juntamos en el hotel con nuestros compañeros de viaje a ver el partido semifinal del Mundial, donde la selección argentina se clasificó finalista. Así que salimos a festejar con miles de turistas que se encontraban de vacaciones y con los pobladores de Bariloche. Fue muy emocionante, aunque bueno, después perdimos la final cuando ya de vuelta acá vimos el partido final y bueno, fue la decepción, pero ¿quién nos quita lo bailado? Hola, soy Diego. Yo, Lisandro. Queríamos compartir un poco el viaje que hicimos al norte de Brasil, a la ciudad de Maceió, donde fuimos nosotros y un grupo más de siete amigos más, donde lo pasamos muy bueno, muy lindo, todo. La verdad que es muy recomendable el lugar, donde de ahí conocíamos otras playas, recorrimos playas cercanas, unos 20-30 kilómetros, como Praia Dugunga, donde hicimos un paseo en Gomón muy lindo. Después de ahí nos fuimos a Praia Francés, estuvimos en Ibiscus, y por último fuimos a Maragoyí, donde hicimos un paseo en barco, hasta recorrer unas piscinas naturales, donde tuvimos contacto con peces, la naturaleza del mar y sobre todo un agua súper cristalina, espectacular en las bien blancas, recomendable al 100%.